Palabras Quisiste con palabras engañarme Fijiendo comprender mis sentimientos Fijiendo que tenía ilusión No trates de hacerme muera en mi la desconfianza La dicha y la maldad de tus palabras Quisiero que muriera en mi ilusión Perdóname este orgullo Por mi sinceridad, perdón, te pido Pero te has encontrado Con este corazón Que ha comprendido que en ti Soy oído Palabras Aléjate de mí con tus palabras Aléjate de pronto de mi vida Y vos un corazón que las recibas Aléjate de pronto de mi vida Aléjate de pronto de mi vida Perdóname este orgullo Por mi sinceridad, perdón, te pido Perdóname este orgullo Pero te has encontrado Con este corazón Con este corazón Que ha comprendido que en ti Solo hay un corazón Yo creo que en ti No hay un corazón No hay un corazón Solo hay un corazón No hay un corazón Aléjate de pronto de mi vida Y busco un beso que las reciba